Evangelio de hoy, miércoles 15 de diciembre de 2021. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías, capítulo 45, versículos del 6 al 8, versículo 18 y del 21 al 25. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Cielos, destilad desde lo alto la justicia. Las nubes la derramen. Se abra la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confines de la tierra. Pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre. De mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, sólo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Cielos, destilad desde lo alto al justo. Las nubes lo derramen. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen. Y la gloria habitará en nuestra tierra. Cielos, destilad desde lo alto al justo. Las nubes lo derramen. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Cielos, destilad desde lo alto al justo, las nubes lo derramen El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino Cielos, destilad desde lo alto al justo, las nubes lo derramen Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 19 al 23 En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante Él y le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus Y a muchos ciegos les otorgó la vista y respondiendo les dijo Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen Los muertos resucitan Los pobres son evangelizados Y bienaventurado el que no se escandalice de mí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Y bienaventurado el que no se escandalice de mí ¡Gracias! ¡Gracias!